Es el sol, y hablo pero creo que hay Colectivo Oriente Music Estás escuchando al Colectivo Oriente Music Vamos a caminar a la playa A la orilla de la arena Quiero besar tu piel Bajo la luz de la luna llena Quiero estar contigo Juntos toda la noche Quiero hacerte el amor Y que no haya ningún reloj Que todo el corazón se olvide A que lo doces DJ Fasting Mix DJ Hex Juntos de la zona oriente Colectivo Oriente Music El puro huarachazo ¿Estás escuchando al Colectivo Oriente Music? Juntos de la zona oriente Juntos de la zona oriente Juntos de la zona Juntos de la zona oiente Simplemente Alza la mano si te gusta mi destino Alza la mano si tú eres latino Alza la mano si te gusta mi destino Alza la mano si tú eres latino Alza la mano si te gusta mi destino Alza la mano si tú eres latino Alza la mano si te gusta mi destino Alza la mano si tú eres latino Ahora sí, abróchate los palones This is the reggae-movie style combination I see la banu Rico Aclama nadie me confía, aclama nadie Aclama nadie me confía, aclama nadie Aclama nadie me confía, aclama nadie Aclama nadie, aclama nadie Aclama nadie me confía, aclama nadie Aclama nadie me confía, aclama nadie Aclama nadie me confía, aclama nadie Aclama nadie, aclama nadie Improvisando de este lado, sube tu mano Tú sabes que ahora mismo todo da marihuana Este la mano la lirica, este barrio me reporto Para todo el vecindario Sigue la, sigue la, sigue la poniendo Cayó rápidamente, mira ya la estoy rompiendo Y súbeme, súbeme y tirame tu placa Tú sabes que el dedo es nervioso y el chaca Así que aclama nadie, aclama nadie ¿Cómo? Aclama nadie me confía, aclama nadie me confía Aclama nadie me confía, aclama nadie ¿Cómo? Aclama nadie, aclama nadie, aclama nadie me confía Nosotros estamos donando al barrio No me jodan el oriente Donando a usted Vámonos Ricky Donando al barrio Donando al barrio Que me pegue a kuala 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 Perrina que eres hueso ¡Ah, hay te va lo chulo! Grumbias Sabrosas Por eso vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale ¡Hale, vale, vale! ¡Hale, vale, vale, vale! baby, nosotros somos losée's mobile Si estás caliente como un horno, tú sabes cómo me pongo, mira porno, mira porno. Si estás caliente como un horno, tú sabes cómo me pongo, mira porno. Por abajo me pongo, dale respirar hondo, pa, 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 meterlo hasta el fondo. Le pate encima, mami, darlo a los sin compasión, lo que traigo es bellaquera pa borrar tu depresión, ok. Sin piquete, sin flote, sin guille, dale ponte, voy a dejar caer el bloque, voy a meterte un poco de torque. Olvídate la pincel, aquí nadie va a crecerse, el que se ponga fallazo tú sabes que va a joderse. Así que vencí, así que vencí, así que sigue atractiva, le pate vencí, me voy a ir porque agresiva. No quille cabrón, no le importa la fama, pero yo voy a devorarla si la pido en mi cama. Y me pide que se lo ponga, que por dentro se lo esconda, tú estás real y tú estás ronda, cuando yo le doy se monda. Te fue tan triste mami, dale play a la millaquera, yo lo voy a dejar pa dentro, tú no lo sacas. Tep soporte, tep formatos. Te hubo un país. Teутro Tliqui ... Colectivo Olímpico Exito Olímpico Los Indestrutibles de la Guaracha Los Mundios Auténticos de la Guaracha Estoril Estoril